Más de caminar, me escucho a mi bebé, si no me da, la, 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 la. Ahí estábamos revisando este video que logró emocionar hasta el mismísimo Jorge González que lo compartió a través de sus redes sociales. ¿Qué sentiste cuando el mismo Jorge González da a conocer este registro? La verdad es que yo no tenía idea de lo que estaba pasando con el video. Era de noche, acá tenemos todos los horarios cambiados y tengo un amigo que está ahí en Suiza y me dijo, oye, está en la prensa, Jorge González. Te retuiteo tu video de las clases y dije, no tengo idea qué pasa y completamente desconectado acá. Y ahí, claro, empecé a investigar y me di cuenta que había causado un impacto que no me había dado cuenta. Porque obviamente yo había subido el video como a modo de registro de recuerdo de mi paso como voluntario acá en Kenia. Nadad, le puedo preguntar a Nadad, que estoy más metido que es. Oye, Nadad, consulta, docente, ¿cómo aprendieron español a estos niños? ¿Cómo le enseñaste? Porque una cosa es que le hayas enseñado en la partida y todo. ¿Y cómo aprenden en español? Mira, el Kizuahili tiene la particularidad que las vocales son las mismas que nosotros utilizamos. Entonces es mucho más fácil trabajar. Perdón, perdí, ¿el Kizuahili es el dialé? ¿Qué es el idioma? Es el idioma nacional de acá de Kenia. En Kenia tienen el idioma nacional que es Kizuahili y aparte está el inglés. He ido hablando los dos bilingües. Entonces, claro, las vocales I y U son las mismas que nosotros utilizamos. Solamente difieren las consonantes en su pronunciación. Entonces, claro, es mucho más fácil poder trabajar el, armar el conjunto de palabras. Entonces, ahí nació. ¿Tu profesor de qué área? Soy profesor de artes musicales. Me titulé en la universidad mayor. Así que muy feliz de ser mi profesor. Y, perdón, pregunta, ¿cómo llega un profe de música a hacer clases a Kenia? ¿Qué andáis haciendo? Mira, yo el año 2020 tomé la decisión de que quería ser voluntario porque tuve una experiencia en el sudeste asiático. Entonces, me quedé con ganas en el corazón y dije, necesito como aportar y hacer algo más. Y encontré una fundación y me inscribí en esta fundación. Y, efectivamente, todo esto se concretó el año pasado, el primer semestre. Me dijeron, bueno, te vas a trabajar Etiopía primero. Yo estuve tres meses trabajando en Etiopía. Y por el conflicto que hay interno de esta guerra civil, que es interminable de la guerra de Iquicay. Claro, movieron a todos los voluntarios de, incluso de otras nacionalidades. Y a nosotros nos movieron a Kenia. Yo estaba con un grupo de médica y yo era el único profesor. Y nos movieron a nosotros a Kenia. Perfecto. ¿Y cómo lo haces con el tema idioma? Porque, bueno, Kenia era bilingüe, somalía. ¿Cómo te manejas solamente inglés? ¿Cómo le haces clases a los niños si no te entienden? No, acá en Kenia, en Kenia ellos hablan inglés. Ya. ¿Y en Somalía? ¿En Somalía no? No, no, no. Estuve en Etiopía. Ah, en Etiopía. En Etiopía ellos hablan amárico. Amárico es un lenguaje que yo aprendí a decir algunas palabras de amárico, obviamente, para poder comunicarme con los niños, con las niñas en la sala de clase, pero tenía una profesora porque me tocó realizar clases en un kindergarten. Ya. Entonces, la profesora misma hacía la traducción del inglés y después, claro, yo empecé a hacer alguna instrucción en amárico para que los niños también pudiesen generar ese lazo y esa cercanía. Y, claro, esa fue mi primera experiencia como profesor voluntario en tierra africana. Volviendo al registro, me gustaría preguntarte, Nadab, ¿cómo se da la idea de enseñarles una canción en español y una canción de los prisioneros? Bueno, en este colegio particularmente voy con una amiga de Argentina que también, su nombre es Brenda, también es voluntaria. Entonces, nosotros vamos a dar clases allá y, claro, los niños nos escuchan hablar español y ellos también querían hablar español. Fue tanto así que el director, el jefe teacher, nos dijo, bueno, les vamos a dar un taller para que ustedes puedan trabajar el español. Y la clase de quinto, porque yo hago clases de primer grado hasta quinto grado, música, música. Entonces, los tiquititos de quinto me dijeron, profesor, nosotros también queremos hablar español. Y salió un día, me dijo, nos dijeron, o sea, a mí me dijeron particularmente, ¿por qué no les enseñaron una canción de mi país, de Chile? Y dije, bueno, les voy a enseñar una canción de la misma, una canción que para mí fue significativa en una banda, que son los prisioneros, de cuando tenía su edad. Entre 9 y 10 años, para mí era muy importante el disco Corazones, para mí fue un disco que marcó mucho mi infancia junto con el Patiando Piedra. Entonces, dije, vos, tienen que aprender una canción de los prisioneros. Y yo siempre ando con mi ukelele. Entonces, fue muy, muy, muy bonito esa primera incursión de trabajar esta melodía y hacer la traducción y el análisis de lo que corresponde. No, y lo impresionante es la pronunciación en español. Es perfecta. Es perfecta. Sí, los chiquititos tienen esa particularidad, pero el kiswajili no es un lenguaje, hasta nosotros podríamos leer kiswajili. El tema es entender el significado de las palabras. Ese es el tema. Entonces, claro, hay que hacer un proceso ahí lento donde tienen que hacer la traducción. Oye, ¿y cuánto te demoraste en que los niños aprendieran y ver lo que estamos viendo en el video? ¿Una clase? ¿Dos clases? ¿Cuánto ya os trajo el mes? Casi tres clases. ¿Tres clases? Resulta que las clases, casi tres clases. Sí. Lo que pasa es que las clases acá son de una hora y yo obviamente en una hora pongo los objetivos de la clase en el pizarrón y vamos desglosando los objetivos a modo de menú. Y no solamente que estemos cantando toda la hora, que estemos trabajando en la expresión rítmica, corporal, etc. O sea, hacemos una variedad de cosas, de actividades, de acuerdo a los programas también de estudios que tienen acá en Kenia, porque comentaron que recién se abrió el currículum de música en Kenia porque no tenían música formal. Entonces, y era como muy extraño. Y yo cuando llegué acá me enteré de eso y dije, pero si estamos hablando de África, un continente muy musical. Muy musical, claro. Claro, que no tengan música en su currículum acá en Kenia, me encontraba así como... Raro. Como que no, claro, no lo entendía. Y así, claro, fui trabajando en los programas y todo y se fue armando todo esto. Tú les enseñaste el baile en el que sobra, pero también un villancico en español. Mira, pasemos a revisar este video. Eso es parte de los villancicos y toda la enseñanza, precisamente, que estás realizando en Kenia. Tú decías, sentiste a través de un viaje del sudeste asiático que tenías que aportar, te inscribiste en esta fundación. Vas a seguir en Kenia, te vas a ir cambiando de país. ¿Cómo es el sistema? Mira, lo que pasa es que cuando uno se inscribe como voluntario, efectivamente, después de cuántos meses va a estar trabajando como voluntario. Y también eso tiene un costo que tiene que uno asumir. Porque uno asume todo el costo de voluntario. Claro. Entonces, se tiene que costar absolutamente todo. Y en mi decisión yo opté solamente por seis meses. Entonces, el día de viernes que yo grabé este video, era el fin de mi voluntariado. Era mi última clase con los chicos. Y dije, la voy a grabar, la voy a tener a modo de recuerdo. Y dije, la voy a subir a mi Instagram. La voy a subir en real, porque hoy día todo se sube en real. Sí. Para poder tenerlo a modo de recuerdo. Pero dije, para que quede ahí en internet, porque en el teléfono puede pasar cualquier cosa. Se te pierde, no sé. Y quedó. Y quedó ahí. Y bueno, hasta el día de hoy me llevo sorpresa muy bonita de la gente en torno a este trabajo que hice en el aula. Jorge González lo retuiteó. ¿No te escribió? No. No, no me ha escrito Jorge González. Ya. ¿Y otro integrante de los prisioneros tampoco? Tampoco, no. Ahí está precisamente el tuit de Jorge González que dice, el baile de los que sobran interpretado por niños en Kenia. Maravilloso video del profesor y aplausos. Igual puede ser muy potente que tu ídolo te... Sí, sí. Completamente, sí. Ese también le sacaste foto y lo guardaste. O sea, la verdad que mi familia está haciendo un pequeño decir de todo esto, porque yo acá como que no asimilo mucho la realidad. Me escriben mucha gente, no tengo tiempo como para responder todos los mensajes. Entonces, ha sido, para mí ha sido un impacto, porque la verdad que uno como profesor no busca fama, no busca fortuna en tu trabajo, busca otro tipo de cosas de recompensa, que los niños sean felices, en este caso que la música le llene el corazón, le llene el alma. Eso es lo que yo trato de transmitir a los estudiantes. Nadab, ¿cuándo, bueno, terminaste tu día del voluntariado en Kenia? ¿A dónde te vas ahora o te vuelves a Chile? ¿Cuándo vuelves? Bueno, ahora me encuentro en la costa, me encuentro en la playa de Diani, en Bombasa. ¿Bombasa, ya? Entonces, Bombasa. Entonces, estoy acá de vacaciones. Entonces, hoy día recién la vacación era. Entonces, tomamos un tren con mi amiga voluntaria también desde Nairobi. Hoy son alrededor de ocho horas para llegar acá. Entonces, fue muy emocionador el viaje. Y el tren es una experiencia muy bonita también desde Nairobi. ¿Pero te quedas dando vueltas en África entonces o no? O sea, una semana me quedo dando vueltas y después regreso a Chile. Ya. Y ahí tengo un viaje a Europa planificado. ¿Y cuándo te vas a querer en Chile haciendo docencia acá en Chile? ¿Te queremos profesores así acá en Chile con ese corazón, pues, hombre? Sí, tengo ofertas de trabajo. Tengo muchas ofertas de trabajo. Bien. Así que agradezco eso. Qué bueno. Pero si Dios quiere, voy a regresar a mi ciudad natal que tengo allá. Yo dejé con Chile un trabajo el año pasado. Y agradezco al Liceo Bicentenario Juanita Fernández Solar de la ciudad que me dio la oportunidad de poder. ¿De qué ciudad es tú? Bueno, continuar. Soy de la ciudad de Los Ángeles. Ya, perfecto. Está bien. Grande, grande Los Ángeles. O sea, volverías más adelante a hacer clases en Los Ángeles. Me imagino que dentro de las cosas maravillosas, nosotros, por lo menos acá en Chile, no conocemos mucho de Kenia. Me imagino que en Kenia tampoco conocen mucho de Chile. Entonces, es como que, de alguna manera, llevaste un pedacito de nuestro país hacia allá y a través de este video nos entregaste un pedazo de lo que te ha tocado vivir en Kenia. ¿Cuáles son las cosas que más te han llamado la atención de este voluntariado? Bueno, lo que más me ha tocado al corazón es el tema de ver la cruda realidad acá porque yo me inserté directamente en la aldea, me inserté en la parte real de la pobreza en África. Y eso fue lo que me tocó el corazón, ver a los niños muy pobres, el tema de la falta del agua que van a los ríos con contenedores, después se les ponen en la cabeza para poder acarrear a sus hogares, les sirve para lavar ropa y un montón de cosas para beber. La comida acá, el tema de la pobreza ha sido muy, 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 muy heavy de verla, de palparla. Cuando estuve en Etiopía, ver a los niños de las calles en masa que viven ahí, también fue muy chocante la primera vez que estuve ahí. O sea, te remesa y te debe haber cambiado por completo. Completamente, completamente. O sea, hoy día uno de repente está, no sé, yo estaba antiguamente en mi casa y como que uno dejaba el agua y está corriendo, por dar un ejemplo. O se lavaba los dientes y como que corría nomás el agua. Hoy día para mí es esencial el agua, o sea, como que no puedo desperdiciar ni una gota. Sabes lo que vale. Cosas básicas, claro. La comida, o sea, cuando a los niños a los niños les dicen, no botes la comida. O sea, entonces, imagínate, hoy día veo que de verdad acá los niños son, son, aprecian ese tipo de cosas. Hay familias que no, que comen una vez al día, una vez al día. Qué impresionante. Pero son felices, pero son felices, son muy felices acá, son muy felices con muy poco. En Kenia tienen algo que son muy, muy amigos. Ellos quieren, adoptan a la gente, a la gente que es blanca, por decirlo de una manera, los quieren mucho y los recogen de muy buena manera. Son muy, muy amistosos. Quieren tener un amigo que sea de, que sea de Europa o que sea de América. Extranjero. Con rasgos blancos. Claro. Le encanta, le encanta y te dan la mano y te ofrecen cosas y te invitan a su casa y todo. Son muy, muy, muy buenas personas. Nada, te queremos agradecer, queremos que inicies tus vacaciones, gracias por habernos aguantado ya, allá deben ser la una y tanto, así que gracias, gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por el tremendo trabajo y voluntariado que estás haciendo en África. Y cuando vengas a Chile, aquí estamos pues. Grande, profe. Les quiero dar las gracias a ustedes también por el tiempo, por la invitación y bueno, y que las personas que quieran ser voluntarias, que se adrevan porque es una muy bonita experiencia. Absolutamente. Tremendo, profe. Le mandamos un beso, muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien. Gracias. Gracias.